Lo llamarás propósito y otro sueño de amor Pero da igual si puedes no enredarte entre los dos Sino alimentar tu luz de las llaves de tu cruz Que se pone de noche muy bien, sabe señalar Pucheros y reproches y eso multiplicarás Se te hace grande la cruz si no alimentas tu luz Tírame el corazón, quizás encuentres más que un trueno Entre águila que en pleno vuelo te habla Ya sabes que el dolor no es más que ese otro ser Y no te ves distinto a él más que en tus alas Como en un fuego que vas Buscando entre hojas muertas Realidad Quiero encontrarme en vos Y quiero verte caer Todo lo que no es de nadie, las cosas que sabes Lo que viejos amigos giles se hacen y no ven Tienes el hambre de luz Leñadales de tu cruz Aparentemente cierto va lo que me contás Y esperas que los jardines te pasen a buscar Si te queda algo de luz Si te queda algo de luz, date un giro en avestruz Te gira el corazón Quizás encuentres más que un duelo Entre águilas que en pleno vuelo te habla Las ales de dolor que guardan a toda esa gente Enfriágalas con agua ardiente canta Como en un fuego que va Buscando entre hojas muertas Realidad Quiero encontrarme en vos Y quiero verte caer Y quiero verte caer Y quiero verte caer Y quiero verte caer No me matro La verdad Tu number